La solidaridad de los barranqueños continúa con las víctimas de la tragedia del deslizamiento registrado el pasado domingo en el barrio Altos de Bellavista. Enlace Televisión se unió a esta noble causa, de unos 106 bolsas con agua de 6 litros para ayudar a quienes lo necesitan. Estas familias enteras lo perdieron todo. Bolsas de agua potable se están registrando en este momento en el punto del parque recreacional donde todas estas familias llegaron acá con el apoyo de toda Barranca Bermeja. La iniciativa nace desde Enlace Televisión, todos somos familia, todos somos un equipo y la invitación es para que más personas de nuestro aeropuerto petrolero se sumen, se sumen porque no solamente se está recibiendo agua sino también ropa para niños, para adultos. Aún en el albergue instalado para ellos quedan varias familias, más de la mitad de las que habían llegado al lugar ya fueron ubicadas en viviendas. Frazadas, alimentos no perecederos, ropa para hombres, mujeres y niños se están recibiendo en este punto de acopio, ubicado en el parque recreacional, los organismos de socorro, como la defensa civil y la policía. Ellos también seleccionan los elementos donados por las personas de buen corazón. Para poder facilitarles una oportunidad a ellos para que hoy puedan dormir bien. Nuestro reto y nuestra meta es poder que hoy todas las familias tengan una vivienda donde vivir, donde puedan estar. De nuevo se les reitera la gran solidaridad que han tenido los barranqueños y está demostrado que los barranqueños tenemos un corazón muy grande. Las puertas de la Cruz Roja y del parque recreacional continúan abiertas para recibir las ayudas para estas familias damnificadas.